Vamos a cantar, vamos a bailar, al ritmo de chiquito vamos a estudiar Vamos a cantar, vamos a bailar, al ritmo de chiquito vamos a estudiar La base de arriba se llama cifra, la base de abajo va hacia el sistema La base, la base mayor que la cifra, la cifra, la cifra menor que la base La base de arriba se llama cifra, la base de abajo va hacia el sistema La base, la base mayor que la cifra, la cifra, la cifra menor que la base ¿Para qué aplico la descomposición? Para bailar a base 10 ¿Cómo llego a base 10? Dime cómo cambio de base División de sucesivas ¿Cuándo aplico divisiones sucesivas? Cuando esté en base 10 Dime cómo se toman las divisiones sucesivas Dime cómo se toman las divisiones sucesivas Dime cómo se toman las divisiones sucesivas ¡Vale, pico! Dime cómo se toman las divisiones sucesivas ¡Más rápido! Dime cómo se toman las divisiones sucesivas ¡Ya chicos, si no se ha hecho algo más!